El DT de Universidad de Chile lamentó la derrota, pero destacó, una mejoría que va en el camino que yo quiero. El técnico Alfredo Arias lamentó la falta de acierto en la derrota que sufrió Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta, aunque destacó la mejoría que tuvo el equipo respecto a las últimas jornadas y sostuvo que serán temibles cuando concretemos las chances que generamos. Hubo una mejoría. Veo a mi equipo con la idea clara de lo que queremos. Vamos a ser temibles cuando concretemos las chances que generamos. Tuvimos 20 llegadas contra 7 del rival. Más del doble. Si mejoramos la efectividad y la precisión en las que llegamos, y si resolvemos por qué nos metieron 3, iremos mejorando, expresó. El equipo mejoró y logró cosas importantes que van en el camino que yo quiero, añadió. Del mismo modo, apuntó que la falta de superioridad en el área contraria es, algo que se paga. Uno puede ser superior, pero si uno no define en el área contraria y convierte al arquero rival en figura, lo puede pagar después en su área. Primera llegada y nos convierten. Psicológicamente, a cualquier equipo que tiene 4 chances y le anotan a la primera, eso afecta, explicó. Finalmente, respecto al rival, Saria sostuvo que, merecimos más pero, entre conseguir y merecer hay un trecho, y un rival al frente. Loz Ciarán en Buen Partido. 21-22-17-32-16-12 Tamos.